Hola, ¿qué tal? Yo soy Brenda Itzel y bienvenidos a este video. Amigos, discúlpenme mucho, la verdad es que no he podido traerles videos, he estado muy ocupada en estas semanas, pero quiero mostrarles unas tomas, unos clips que he tomado y pues espero y les guste este pequeño video. Amigos, pasando aquí por Sacaclar me encontré con estos músicos, así que por eso les traje un video chiquito para que puedan escuchar. Y pues les cuento que estuvimos yendo a Tepecincla, que es otro municipio, colindando aquí con Sacaclan. Y pues la verdad es que la naturaleza está hermosa, tenemos un Dios grande y un creador impresionante, y pues podemos admirar la naturaleza y también vemos una pequeña cascadita. Y pues la verdad es que es muy bonito pasear y ver la creación de Dios, y pues espero y la disfruten. Y pues también les traigo las tomas. Es de la iglesia de Jicolapa, aquí se las muestro, y es muy bonito, estuvimos yendo por muchos lados, y pues solamente les pude traer estos pequeños clips. Espero ya hayan disfrutado el video y ya vendremos con próximos videos, y otra vez ya, retomando el canal. Y pues que Dios me los bendiga mucho, cuídense también, y les invito a dejarme un comentario en la parte de abajo, y nos vemos hasta el próximo video, amigos.